Todos mis videos están atascados de comentarios de cómo se hacen los taquis, así que el día de hoy, taquis fuego. Sí, esta botana que tú amas, para eso ocuparemos varios chiles, como chile ancho, chile guajillo, chile de árbol, ácido cítrico, cebolla en polva, un poco de paprika, azúcar glas y revolvemos. Reservamos nuestros condimentos y ahora sí, hacer la masa para nuestras mini tortillas con harina de maíz y un poquito de agua, esta cualquier mexicano ya se la sabe. Hacemos bolita y a la prensa, para obtener unas mini, mini tortillitas, eso sí, le vamos a poner el condimento para poder enrollarla poco a poco, yo diría que esta es la tarea más complicada. Y seguramente hay miles de maneras de hacer taquis, pero esta es la mía, para acabar con más condimento alrededor y ahora sí se viene en la airfryer, yo sé que estas son fritas, pero en la airfryer un poquito más sano. Ya que las tenemos, quedan bien chulas, miren, es un taquis, güey, es un taquis, huele, sabe y son deliciosos, ahora sí cántenme la de Dile ya a tus papás que no vas a regresar Esa mía